¿Es posible señalar que en alguna región del país se haya terminado políticamente con la polarización que generan las candidaturas de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, esta cosa endémica que nos lleva a los argentinos a que parece que en el mundo político no existieron más que esos dos candidatos y los demás estemos pintados. En algunas provincias han dado una señal de generar liderazgos provinciales que responden al lugar. Este caso ha sido el domingo... El domingo pasado tuvimos dos ejemplos de esto. Arabella Carreras, la candidata a la segunda del hasta ahora gobernador Beretín Neck de Río Negro. Beretín Neck no tuvo posibilidad, no fue convalidada su candidatura y fue la vice. La vice en este paso que se realizó el domingo pasado terminó sacando el 50% de los votos y detrás vino Martín Soria, un hombre ligado o cercano al Frente para la Victoria o a Unidad Ciudadana que salió con el 15% muy lejos, o no más, 20 y pico por ciento, pero sacó más de Arabella Carreras, sacó entre 10 y 15 puntos. Ahora, el gobierno estaba contento con esto, se mostró entusiasmado porque ganó un aliado. Ahora, siempre los que ganan son los aliados, no los propios, porque detrás de Martín Soria, si bien Unidad Ciudadana parece no hacer pie en estas elecciones, el tercero fue un candidato de Cambiemos en Río Negro y sacó nada más que el 5% de los votos. Otra situación parecida fue con el triunfo de Mariano Arcioni, el actual gobernador, en las PASO en Chubut, que ganó también por amplio porcentaje y el gobierno también en ese caso, se consideró satisfecho. Segundo, nuevamente, un candidato de Unidad Ciudadana. Tercero, nuevamente, lejos, el candidato de Cambiemos. Es decir, la polarización hasta ahora sigue funcionando a nivel nacional. Todo pasa aparentemente por Macri y por Cristina Fernández y Kirchner. ¿Esto se irá revertiendo con el tiempo? Es posible que no, pero por lo menos en las elecciones provinciales, me parece, de acá a octubre que se reproduzca la nacional, se va a repetir escenarios donde en la provincia el espectáculo nacional de la confrontación global de Macri y Cristina. Cristina Macri está teniendo poco efecto y ganan las conducciones provinciales con la interpretación que cada uno le quiera dar. El gobierno está contento porque gana un aliado pero no sale tercero. Y el Frente para la Victoria dice que no gana Macrismo, pero nunca sale de un segundo lugar. Así que los dos son perdedores. Son perdedores desde el punto de vista que, la verdad, que debería cundir el ejemplo y debería romperse de una vez por todas, aunque es muy difícil que ocurra, también a nivel nacional, esta polarización entre el macrismo y el kirchnerismo. Gracias.